Lo principal a la hora de mantener un motor sano es respetar los intervalos de mantenimiento. El precio de cada revisión varía mucho en función del kilometraje y del vehículo del que se trate. Lo normal es que oscile entre los 150 euros de una básica hasta los 800 de la más exhaustiva. No llevar a cabo las revisiones o aumentar el periodo de tiempo marcado por el fabricante es algo muy arriesgado ya que la fiabilidad del motor decaerá e incluso podría producirse la rotura del mismo. Habitualmente se piensa que las marcas fabrican sus propios recambios y esto no es otra cosa que un falso mito. Lo que hacen es comprarlos a fabricantes especialistas y ponerle su sello, por lo que un recambio original y uno de cualquier otra marca suele tener una calidad equivalente. En lo que concierne a los precios de las averías más comunes, es necesario saber que la rotura de la correa de distribución es una de las más costosas ya que su cambio podría llegar a superar los 1.500 euros. Si se rompe la correa de servicio, la avería puede oscilar entre los 300 y los 1.500. Por lo tanto, para evitar sustos, cambia la correa de distribución y la de servicio cuando recomiende el fabricante. Si compras un coche usado y no tienes la certeza de que esta operación se haya efectuado, llévala a cabo por precaución. Te podrás ahorrar mucho dinero. Vigilar los niveles de los líquidos del vehículo es algo esencial. Si falta aceite, podría producirse una deficiencia en la lubricación del motor, lo que derivaría en una avería de miles de euros, cuantía similar a la que podría producirse si falta refrigerante y el propulsor se sobrecalienta. Si de lo que carece el coche es de líquido de frenos, estos no cumplirán con su cometido y pondremos en serio riesgo la seguridad de todos los ocupantes y de los demás usuarios de la vía. Tampoco hay que olvidarse de las nuevas tecnologías. Los vehículos diésel con filtro de partículas más modernos necesitan rellenar el aditivo de AdBlue.